Forastero DJ Forastero DJ El error de calor Es necesario amor Que platiquemos un minuto solamente Para que no haya malas interpretaciones Cuando no vienes Cuando no vienes Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Pero hay algo Que está empañando nuestra vida Forastero DJ No es necesario que lo digas Esto lo siento hasta en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Hace ya tiempo Hace ya tiempo no me dices Que me amas Y a ti Y a ti Ese detalle jamás Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Forastero DJ Que me concedas un minuto tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento hasta en la piel Esto lo siento hasta en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento hasta en la piel